... Bueno, pues nada más que darle las gracias al Ayuntamiento, a su alcalde, por este detalle de nombrarme embajador de la Cabalata, de un acto que es tradicional en Torrejón y que lleva muchos años, pero además es un espectáculo, no puedo dar fe de ello porque he venido años atrás y siempre es impresionante el número de gente que viene a Torrejón y yo creo que es un acto que no necesitaba un gran embajador, sino que simplemente con el hecho de todos los días y el trabajo del Ayuntamiento yo creo que va a ser una fiesta fantástica para los pequeños, pero también para los mayores. Serán 30 las carrozas, todas ellas iluminadas, que desfilarán a lo largo de la avenida de la Constitución, se entrarán desde el barrio de la Zarzuela, transitarán por toda la avenida de la Constitución, más de dos kilómetros y entrarán hacia la plaza mayor o menos en donde la museo finalizará por la calle Pesquera. Como os decía, son 30 carrozas de toda la temática, sobre todo infantil, pues desde carrozas como Poco Yo, Peppa Pig, pasando por nuestros duendes navideños, los Wachis o otras como por ejemplo la Star Wars. Junto con ellas también habrá 30 pasacalles de todo tipo, de las mejores compañías de toda España como puede ser Carros de Foc y también habrá dentro de esas 30 comparsas, pues algunos espectáculos aéreo. Se ponga donde se ponga va a poder disfrutarla de igual manera, es decir, podrán recibir caramelos que tiren todas las carrozas y podrá, como os decía, disfrutar aquellas personas de movilidad reducida de cualquier instalación. ¿Por qué? Porque es a lo que hacemos un llamamiento a que todos nuestros vecinos, así como todos los numerosos visitantes que tengan a bien acudir mañana a esta cabalgata, puedan distribuirse por su comodidad y por la comodidad de todos a lo largo de todo el trayecto, como decía. También recomendar que, aunque está vallado todo el perímetro rogar, que a los padres y tutores de todos los niños controlen, por favor, estén atentos a que no se metan dentro del itinerario, dentro del trayecto y respeten ese vallado por seguridad, como decíamos. Y, sobre todo, a los visitantes de fuera, pues animarles a que lo hagan en transporte público a cualquiera de las dos estaciones de cercanías REF, ya que el trayecto empieza en una de ellas y acaba en otra de ellas y, por tanto, es ideal.